Me quiero pillar a Horrific, tío, pero los dos inmunoslow me matan, Julio, jajaja Una cabronca Pero... Pero es que es por el carry, más que nada, ¿sabes? Me voy a pillar el shell de primero, pero en Horrific no sé si pillarme en el segundo Es que es muy bueno para carry, ¿sabes? El late Es demasiado bueno, tío Y siguen aplicándose el resto de cosas, me refiero, aunque tenga un inmunoslow No sé si el... Si el e-star... Si la e-star tiene inmunoslow, la verdad En el kit Aparte la ulti Ya, pero no sé si... Cleansea o algo ¡No! ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé, no lo he visto muy bien Como no he cogido a los dos Tenemos un gay para tenerlo en cuenta Que es una peruanada Que rápido es, tío No vea como está el gay, ¿no? Es lo que hay, es que es jugar con un gay Hasta que no pille el menos cinco Tengo un poco ¿Cómo me están poniendo, pa? ¡No! Qué pena que lo he tirado a donde Me voy a tener que... Me voy a tener que... Me voy bien Tengo un poco ¡Y-a, no! ¡No, hombre! Podemos pillar a este rojo. ¿Dobría morir el cabra aquí, amigo? Está buscando a este. Me sirve, me sirve, me sirve. ¿Lo cojo? Está muerto. ¡RICO! ¡Uff! ¡Espi, espi! Bueno, no, no da tiempo. No da tiempo, no busteamos. Tenía el shell de todas formas. Me encantan los escudos de este hombre. ¿Y este? ¡Ostras, eso ha sido raro! ¿Tienes que te viene a pillarme el glad primero? No No, ¿no? No Doble mágico Me quiero pillar el oni, pero el... El... El genjis tiene muy buena pinta, tío ¿Cómo lo ves? Cuidado Puede ser Vale Joder, no le voy a llegar Y el otro se ha llevado un buen collejón, ¿eh? Oh, me ha cortado el plomito Joder Joder La Moombespeed endemoniada Deberíamos haber ido por cabre Cuidado que te mata ¿Está matando? Oh, sí, está muerto Pero... Lo que pasa es que... No le... No le he hecho daño con el 2 No le da Tienes mucha Moombespeed, tío Naaaaaayce No le está saliendo bien Al final el game nada mal, ¿eh? Working, working Lo único que estás haciendo es meter los 13 bien, tío Se agradece tener un escudido Por cierto, hablando de escudo ¿Has visto la mecánica De los escudos que van a hacer? Que reducen 50% de los escudos, tío, pobre que es A ver, chico Ah, buen bow, buen bow Ay, su, casi se muere el comba Nice, nice, nice Joder, con los más 15, que rico Son los mismos de antes, hule Blu, 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 blu Son los mismos de antes Cabraza detrás ya Cuidado Está nuestro blu Y speed Ops Ops Buena Dios mío Dominance Si, si Dice que no tiren perros Es lo que es, ¿verdad? Uff, me... He tenido un poco de pánico Ese stun ha sido justo La galleta, B Justo le han metido el stun Y el shell mío No ha servido para nada Pero bueno El game no tenía escudo Que le había tirado Y estaba muy low ¿Qué? No tengo más nada Nice Pobrecito Ay, perdón Que pena No pillo 12 Me pillo entonces el Oni o el Genji ¿Tú crees? Incluso un Talenman No, pero siempre el Oni Siempre el Oni Me gusta el Genji mucho A mí también, pero bueno Son dos magos Y aplican ¿Vas al rojo tú? Sí ¿El Sam? Sí Vaya, te Yo no me he quedado con esto Con nadie Asegurado Ah, bueno Un poco pill, ¿no? Pero pero... No coleas nada Yo estoy pegando a la Istar y casi nos matamos Lo he puleado Pero se te han tirado He dado la vuelta y he llegado más rápido Le he tirado roca El cabra se me queda a uno de vida Que debería haber muerto Lo que hay El game no sé qué ha hecho Debería haberse quedado contigo, ¿sabes? Yo me podría haber cargado la Istar solo Pero se ha vuelto loco, tío No sé por qué Joder, picha Oh, pelo, tú Madre mía, hermano, qué baliza, cabrón Más 15, tío La verdad es que Se ha lucido mi compa ¿Cómo se llama? Jorge? No, Diego, ¿no? Ha metido buenas escudos No se lo vamos a negar Muma, 37 Estos son dos games, ¿eh? Un Un ¡Suscríbete!